El parlamentario por la mesa de la unidad señaló que más de 1.500.000 personas se ven afectadas por supuestos racionamientos, asimismo indicó que en la actualidad se necesitan más de 15.000 litros del vital líquido por segundo para abastecer toda la zona norte de la entidad. El canal de Caratal que fue construido hace más de 60 años ya no da más para abastecer las dos únicas plantas de tratamiento que surten al acueducto de toda esta conurbación. La planta de tratamiento del Rincón que fue planificada para producir 6.000 litros por segundo de agua no está culminada del todo y la planta José Antonio Anzuategui, la vieja planta José Antonio Anzuategui que apenas produce 1.200 litros por segundo. De igual modo el exdirector de la hidrológica del Caribe, Glenn Sardi, denunció que el gobierno nacional no ha ejecutado un proyecto que garantizaría el agua en condiciones normales a toda la zona metropolitana de Anzuategui. Desgraciadamente nada de eso se hizo. Tenemos más de 15 años esperando por completar la cantidad de agua que debe producirse para estos cuatro municipios y lamentablemente no se ha logrado nada de eso. Tenemos escasamente menos de la mitad del agua que se requiere para abastecer estas ciudades en condiciones normales. Por otra parte el diputado Moreno señaló que prevé que el informe presentado ante la Asamblea Nacional en días pasados sea discutido esta semana como emana la Comisión de Administración y Servicios. Desde Lechería reportó para ustedes, María José Vargas, Anzuategui.